Estimados padres de familia y queridos estudiantes, quien les habla, Selma Gómez, rectora de nuestra institución educativa de D'Ascalio San José Obrero, hago un saludo sincero y fraterno a nombre de la red D'Ascalio en estas condiciones alejadas de las aulas y de la presencia de todos ustedes. A causa de esta terrible enfermedad que ya viene cobrando vidas inocentes en todo el mundo. Al haber iniciado las actividades académicas virtuales en marzo, hacemos resumen que ya se han entregado oportunamente lotes de material educativo virtual con actividades gradualmente estudiadas por medio de sus docentes tutores. Este material, según el área, está siendo complementada por videos tutoriales que los docentes con mucha disposición lo otorgan para todos ustedes respondiendo a una programación de áreas curriculares y la realización de proyectos a nivel de formación integral en valores que distinguen nuestro espíritu educativo. Seguimos uniendo esfuerzos para el desarrollo de actividades cuyo fin es asegurar la continuidad del ciclo lectivo en estas condiciones extraordinarias. Todo ello da lugar a lecciones también de vida, que por parte de nosotros y con la participación dinámica de ustedes, miembros importantes de la familia Didacalio, hagamos dinámicas en el uso de herramientas que colaboran al logro de experiencias de aprendizaje como son plataformas virtuales, creación del canal en YouTube y grupos de WhatsApp, principalmente en un entorno definido por la convivencia en el hogar quizás como nunca. No obstante, nos queda el reto de seguir mejorando en el servicio a todo nivel. En esta Semana Santa invitamos a todos ustedes al recogimiento interior familiar, haciendo un alto en las labores cotidianas para contemplar detenidamente el misterio pascual, no con una actitud pasiva, sino con el corazón dispuesto a volver a Dios, con el ánimo de lograr un verdadero dolor de nuestros pecados y un sincero propósito de enmienda para corresponder a todas las gracias obtenidas por Jesucristo. Con el deseo de volverlos a ver en este centenario de nuestro querido Padre Molina, confiemos plenamente en nuestra Madre María, ella que conoce el sufrimiento. Tengan por seguro que no nos dejará ni un solo momento. Les doy gracias de corazón por la cadena de rosario que están haciendo con mucho amor. Pido a la Virgen Santísima, les dé su bendición maternal y la protección de San José llegue a todos sus hogares. La Virgen Santísima, les dé su bendición de San José llegue a todos sus hogares. La Virgen Santísima, les dé su bendición de San José. La Virgen Santísima, les dé su bendición de San José. La Virgen Santísima, les dé su bendición de San José. La Virgen Santísima, les dé su bendición de San José.